Tenemos un nuevo partido, se juntó Convergencia Social, Comunes, se juntaron todo, Revolución Democrática y ahora se transforma todo en el Frente Amplio, ¿correcto, no? Y Dieguito Ibáñez apareció metiendo un discurso, ¿cierto?, hacia toda la gente y metió la siguiente declaración, mírela. Estas ideas, sobre las cuales no nos arrepentimos, son las ideas que nos hacen gobernar mejor que ellos. Son las ideas que cambian la vida, son las ideas que no son hermosas por sí mismas, sino porque le cambian la vida a la gente. Y aquí quiero ser muy claro, gobernamos mejor cuando la Constanza Martínez recupera el barrio Mex y baja un 30% de la tasa de homicidio. Eso es gobernar mejor. Gobernamos mejor cuando el Eduardo Tayer logra que la migración irregular sea la más baja de los últimos tres años sin violar los derechos humanos. Eso es gobernar mejor. Gobernar bien es lo que hace el Nico Grau. Cuando logra la histórica rebaja de las 40 horas y el mayor aumento del salario mínimo en 25 años. Y eso lo hace el Frente Amplio en el gobierno de nuestro presidente. Gobernamos mejor y gobernamos mucho mejor cuando Antonia Cósmica Orellana logra la ley Papito Corazón, que en un año recauda el equivalente a 22 teletones para las mujeres más en pobrecidad. Y que además en diciembre va a presentar el proyecto de aborto legal. Eso es gobernar bien, eso es gobernar para el pueblo chileno y eso lo hace el Frente Amplio, lo hace el presidente Gabriel Boric. No nos van a borrar del mapa, no somos una anécdota y llegamos para qué arranca. Ahí está. No nos van a borrar del mapa. Gobernamos mejor, le cambiamos la vida a la gente y mete dos. Porque aquí yo, entre ellos en dos estoy absolutamente de desacuerdo. Migración, hay una crisis migratoria que no hemos visto en nuestra vida. Y Nico Grau, por favor muchachos. Ahora, la de Papito Corazón, esa te la doy, pero las otras dos no pasa nada. Gonzalo, puedo hacer tres apuntes. Primero decirle al señor Ieguito Ibañe que en Meix los balitos no han bajado y está absolutamente desatado el comercio informal. En toda estación central vaya a la base argentina. Usted, yo sé que no baja en años, hay que bajarlo con un volantín porque anda arriba pegado al techo. Pero si usted bajara la tierra de Ieguito Ibañe, se daría cuenta que el Meix es un desastre. Lo quiero invitar a que vaya a ver la reconstrucción que su presidente está liderando con su alcaldesa de Viña del Mar. No hay subsidios asignados para la autoconstrucción. No hay ningún plan concreto. Recién hoy día se abrió la ley para autorizar los 800 mil millones de pesos, los 800 millones de dólares que comprometió el ministro Marcel hace cinco meses. Vaya a ver cómo está viviendo la gente en estación central. Vaya a ver cómo está viviendo la gente en alto auspicio con el desborde migratorio que su señor Teller, cuando está en el servicio que es inmigrante, ya abría las puertas promovidas. Hay que ser muy carapalo, Ibañe, para decir que el país está mejor hoy día luego del desastroso gobierno que usted ha implementado. Y le quiero decir además que su gobierno tiene 100 mil millones de pesos perdidos en fundaciones. Es el escándalo de corrupción más grande del milico gay. Ustedes la cortan con cincel y lo único que son buenos son para cobrar. Así que estos discursos que hemos visto, que solo convencen a su barra brava, ¿saben cuánto se lo vamos a mostrar? En las elecciones, porque los vamos a sacar de las pestañas para afuera con los votos por flojos, incompetentes y corruptos. Inti y Salamanca. Yo quiero decir dos cosas, Gonzalo. Primero, para retomar lo que había señalado Giovanni Cortito. Sí, solamente decirle a Giovanni que su análisis está errado, miente, al decir que Mario Desbordes no tiene la calidad de imputado, toda vez que es efectivo de que la querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos fue rechazada. Sin embargo, los hechos por los cuales están siendo investigados en la causa tomógrafo fueron remitidos a la fiscalía y es el octavo, y decirle que es el séptimo juzgado de garantía de Santiago quien declaró de que Mario Desbordes está en calidad de imputado, señor. Ha aclarado, ha aclarado el tema, Mario Desbordes imputado. Vamos con esto, las declaraciones de Hito Ibañez, el mejor gobierno le cambió la vida a las personas. ¿Qué grave es lo que está diciendo Vinti? Si es cierto, si lo que está diciendo Vinti es cierto, es grave. Tienes que mostrar el documento donde le dan esa calidad a Mario Desbordes. Esto lo dice el medio de comunicación El Ciudadano. Ah, ahora sí. La objetividad misma. Lo dice El Ciudadano. Dale nomás, estamos preparados, Gonzalo. La objetividad misma. Bueno, con respecto al Frente Amplio, lo que yo quiero decir es que el Frente Amplio pierde en esta fusión, yo creo que sería algo que se podía valorar en el Frente Amplio, que había una diversidad de miradas dentro de este conglomerado. Habían distintas identidades. Como comunes, ¿cierto? O sea, estaban comunes, estaba Convergencia Social, estaba Revolución Democrática. Lo echaron a comunes. Y aquí está... Oye, Giovanni, mira, Gonzalo, por favor, lee la resolución a Giovanni Calderón para que, por favor... Arriba, la parte más arriba. La primera línea. Pero lee la... Oye, Giovanni, 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 la estrellilla. Entonces, yo creo... Pero, Gonzalo, lee la... Para que Giovanni, por favor, le sea transparente a la audiencia nacional y le diga que es lo que dijo recién estaba mintiendo. Déjame... Para que no le mienta la... ¿La leo completa? No, que Gonzalo lee la... Para salir de la duda. La primera línea. A lo principal... A lo principal es... A lo principal atendía la certificación realizada por el Ministerio, doy fe y téngase presente el patrocinio y poder conferido al abogado Agustín Martínez, costa por el imputado Mario Desborde. A eso se refería, Cristian, la calidad de imputado. Por el imputado Mario Desborde en la querella del Instituto Nacional de Derecho Humano. Esa misma resolución... No, es una resolución... Esa misma resolución es la que declara que el Instituto no puede querellarse. A ver, Andrés Sepúlveda, le quiero preguntar a la gente. A ver, gobierna mejor el Frente Amplio que la concertación. ¿La gente está mejor que con la concertación? La gente del socialismo democrático es muy buena. Yo creo que debería tener un protagonismo mayor. El Frente Amplio tiene todo el derecho, Gonzalo, de exhibir sus triunfos. Algunos los mencionó Diego Ibáñez, que creo que justicia tiene derecho a decirlo. Hay otros que se lo olvidó. Yo creo que la política del Royalty lograda en este gobierno es probablemente algo que va a tener una proyección mayor. No tiene llevo inversión. Pero va a llegar la plata a la gente, va a llegar la plata a los municipios, los municipios de derecha, de izquierda, de centro. ¿Cuándo va a llegar la plata? La plata va a llegar. Empieza recién este año. Que se entran inversiones, empleo, me entiendo, ¿no? No, pero me refiero a que por primera vez tú tienes una política de descentralización de recursos y tú tienes derecho a exhibir eso como un triunfo, porque los municipios, con excepción de las pocas comunas que existen, que dan número azul, ¿eh? Que es Bitácura, Las Condes, Providencia. No sé si Diña está en el listado. Son el mayor fondo común municipal, uno y dos. Pero escúcheme. De la concertación de la cual usted fue parte. Pero don Iván, me escucha. Yo por eso le dije que la gente de la concertación me parece que tiene que tener un protagonismo mayor. Pero negarle los triunfos, que es lo que hace usted, don Iván. Negarle cualquier cosa, hasta la comilla, es de fundamentalista. Digámoslo como... Sí, es de fundamentalista, es de ultraderechista, es de populista. Sí. ¿Ultraderechista y populista? Sí, y no permite un diálogo racional. O sea, es lógico que este gobierno, claro, ha tenido múltiples... Pero Iván, déjame terminar. Aguanta un poquito. Es lógico que este gobierno ha tenido múltiples... Entonces, hable con la dirección. Déjame, déjame de... Pero por eso, que espere un poquito, por favor, amigo. Espere un poquito, ya voy con usted. Estamos pintados, por eso. Es evidente que este gobierno ha tenido errores, cosas que pueden ser calificadas como fracasos, como fiascos. Pero atribuirle todo el caso convenio del gobierno también es injusto porque sabemos que la gran mayoría de esos recursos fueron de gobernaciones, de administraciones regionales. Y déjeme decirle que dentro de ella la más destacada es la Araucanía. Me parece muy bien. Donde, precisamente, son funcionarios de derecha. Entonces, pero lo que voy es que los argumentos absolutos que tú planteas, Iván, impiden cualquier debate racional sobre el tema. ¿Puedo decirle? ¿Ya? Breve y para que vaya Pancho Rego. Sí, le quiero argumentar, Andrés. Primero, no es que hay calificaciones. Alguno me trata de ultra derecha. Republicano me trata de zurdo en la quinta región. Ya no sé dónde estoy. ¿A dónde está Podús? No sé, porque este señor me trata de ultra derecha y los republicanos... O sea, tengo claro que estás confundido. No, me tratan de zurdo, quiero decir que estoy bien, porque tengo ya. Pero quiero decir una cosa. En la reconstrucción, usted estuvo en la reconstrucción del 27F, la conoce. Esto es un desastre. La política de vivienda, el avance de la política de vivienda, esto es un desastre. Está menos de la mitad de la meta concluida. El crecimiento de la economía de apenas un 2%, un 1,5%. Lo único que crece es el empleo público. Las cifras de homicidios son más altas que nunca en la historia. Tenemos el norte desbordado. Andrés, objetividad. Yo le puedo reconocer algunos logros. Le puedo reconocer algunos logros. Por ejemplo, creo que los salarios de los compañeros han mejorado mucho. Han mejorado mucho y tenemos jóvenes que ganan hoy día recursos que nunca se hubieran soñado y eso ha incentivado el consumo. Sobre todo en Viñalma. Y los sueldos reales de todos los chilenos, porcentaje, no se los reconoce. 20%, más que los últimos tres gobiernos. Aguante un poquito ese pulver y déjeme atrás ahí la graf de los principios nuevos. Uy, son 5, entran como 40. Ya, a ver, Pancho Rego. Es pesado, yo apoduje. ¿Por qué le hizo eso a Juan Andrés Lago que ganaba 3.5 millones de pesos por hacer esas teorías verbales? ¿Para qué lo vamos a recordar? Parece que lo echaron, ¿no? ¿Lo echaron ahora a la subsecretaría? Sí. El compañero. Anda llegando por ahí. Pero me quiero meter en el tema de fondo, en lo que estamos conversando, ya que no pudimos hablar del tema de la imputación y la derrota del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero para seguir con la pauta, me quiero quedar con lo de Diego Ibañez en particular. Y el problema de estos muchachos, Gonzalo, es que se acostumbraron a mentir. Y eso es muy grave porque han hecho de la mentira una forma de hacer política y ya no tienen ningún tipo de escrúpulo en faltarle el respeto y burlarse de la gente. El cherry picking te sirve. Lo decía el presidente de la República, Gabriel Boric. Tú siempre puedes encontrar dos o tres cositas con las cuales decir, mira, hemos hecho un gran gobierno. Pero la realidad es que hoy día los chilenos están viviendo peor de lo que estaban viviendo antes del estallido delincuencial. La verdad es que hoy en día el chileno lo está pasando mal. La verdad es que hoy en día el chileno está encerrado en sus casas porque tiene miedo a que lo asesinen. La verdad es que hoy en día la crisis de vivienda ha llevado a 700.000 faltas de hogares. La verdad es que este gobierno tiene en materia de salud las listas de espera más grandes en la historia de este país con cerca de 3 millones de personas. Si eso no es burlarse de los usuarios del sistema, yo no sé lo que está haciendo Di Guibáñez. El problema de fondo que yo tengo con Di Guibáñez es que cuando él transmite una cuestión que no es verdad, que es una mentira constante, que es la forma de hacer política del Frente Amplio, porque Nicolás Grau es lo mismo, Giorgio Jackson está escondido en España por lo mismo. Pero el problema de fondo es que este gobierno, en lo que realmente le importa al ciudadano común y corriente, ese que va a la feria, que estos compadres no la conocen, porque en esos barrios donde ellos estuvieron no había feria, pues muchachos, no saben que el precio del costo de la vía ha subido de forma sustancial y no saben lo que es llegar a fin de mes. El problema con Diego Ibañez en particular y con el Frente Amplio es que cuando hacen este tipo de política es burlarse del ciudadano común y corriente. Este gobierno, este gobierno, el gobierno del Frente Amplio, porque yo no voy a ser tan lapidario y decir que la Concentración lo hizo mal, porque si comparamos las cifras de crecimiento económico de un Ricardo Lago con, por ejemplo, el segundo gobierno de Piñera, estaba Piñera más bajo, o si comparamos las de Patricio Edwin, porque esos muchachos de la Concentración sabían gobernar. El problema es que son unos cobardes, porque se vendieron el Frente Amplio y se bajaron los pantalones, ¿por qué? Por temor. No todos, sin duda, alguno de ellos, pero lo más importante, este gobierno es el gobierno que tiene el peor crecimiento en los últimos 34 años. Y cuando no hay crecimiento, muchachos, el problema es que afectamos la calidad de vida de todas las personas, porque sin crecimiento, Diego Ibañez me puede hablar de 500 lucas, perfecto, pero ¿cuánta gente tengo cesante? Diego Ibañez me puede hablar de 500 lucas, pero ¿cuánto cuesta la canasta de alimentación? Diego Ibañez me puede hablar de sueldo mínimo, pero ¿cuánto está hoy en día la inflación? Diego Ibañez me puede hablar de sueldo mínimo, pero ¿cuánto tienen que pagar los chilenos hoy en día por las cuentas de la luz que estos mismos compadres se los jodieron? Mi restricción es bien clara. El 19 de octubre, el 18 de octubre del año 2019, la gente de izquierda de ese panel, en muchos de ellos, voy a separar, al menos enfrentar el Partido Comunista una manga de hipócrita, saliendo a la calle a marchar porque dijeron no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Y hoy día, que el país está reventado por estos cabros chicos, callados. ¿Saben por qué? Porque están todos instalados en el gobierno como Juan Andrés Lago ganando 3.5 millones de pesos por asesorías verbales. Un ñoqui. Aquí es la jerarquía. Oye, Reti. Yo, respecto a lo que dice Diego Ibañez, yo puedo rescatar algo y ser muy crítico respecto a otro punto. ¿Qué rescato? Las ideas de centro izquierda, de centro izquierda, ojo, no del Partido Comunista y no del Frente Amplio más radical, las ideas de centro izquierda son las que le han dado más prosperidad en la historia de la humanidad a los países. Pero te bendiste al Partido Comunista, por Reti. Si uno se va al Índice de Desarrollo Humano del año 2023, uno ve que lo lidera Noruega, Islandia, Holanda, Alemania, los países que tienen alta carga fiscal, que tienen asegurados los derechos sociales, ya sea constitucionalmente, ya sea a través de políticas públicas. Por lo tanto, algo de verdad tiene Diego Ibañez. Y nosotros buscamos desde el Partido Liberal tener un país con justicia social, que es lo que le ha dado a la humanidad a los mejores países en la historia reciente. Pero sí, yo creo que basta de equivocarse respecto a que nosotros somos los que traemos la verdad Diego Ibañez se equivoca cuando se plantea autotriunfos y se enaltece como los que tienen la verdad revelada. Nosotros ya nos equivocamos a ese respecto y yo llamaría a la mesura de Diego Ibañez que sea la sociedad la que identifique si las ideas del progresismo son mejores a las del conservadorismo. No que lo diga. Reti, pero Reti, ¿usted está con las ideas de Ibañez o no? Yo estoy con algunas de las ideas de Ibañez. Pero yo creo que la ciudadanía es la que debe definir con su voto si son mejores o no. No, señor Ibañez. Y tres cosas positivas del gobierno Boric. 2.0 esta, ¿no? Tres cosas positivas del gobierno Boric. Inversión extranjera directa más alta desde el año 2015 al año 2023. El Ipsa, la bolsa de comercio de Santiago está a nivel histórico hacia arriba y el sueldo real de los chilenos con Boric sueldo real incluyendo la inflación o analizando la inflación 20,3% con Boric. Piñera 1, 13,2%. Piñera 1, 13,2%. Piñera 1, 13,2%. Michelle Bachelet, 14,8%. Piñera 2, 7,9%. El gobierno de Boric el que le ha generado más aumento del salario real y por lo mismo decir que el país está reventado es extremista. Es extremista, impide un diálogo racional. Tengo que ir al Marketplace de Sin Filtro. Ahí está. Superior Moral, Superioridad Moral 2.0. Voces de la ex-concertación cuestionan a Ibañez por asegurar que gobernamos mejor. Y a la vuelta tengo un invitado. Hoy día tengo la impresión, me contaron que ha estado en todos los matinales. Es el hit. El hombre que más sabe del alza de la cuenta de la luz lo que hay detrás. ¿Quién hizo mal la pega? Aquí va a estar en el estudio Sin Filtro.